Que bonito corre el agua, granando la arenita Así se ve de grana mi alma, por una mujer bonita Desde mi casa a la tuya, contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta, que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona, con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero Que ya no es tan amarillo, haciendo Santa María Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía De las nubes, gran gotita, se juntan y crece el río Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío Que bonito el tiempo de agua, bonito el maíz piloteando Parece que veo tu pelo, por donde quiera que yo ando El diablo en una botella De mi mamá se burlaba De mi mamá se burlaba Al ver que yo de una estrella Andaba la noche aquella, por una laga clavada Andaba la noche aquella, por una laga clavada Pues hombre a ti que te pasa Ya dejas la borrachera Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra, la que a mi vida se abraza Seguí vagando en la noche Con mi botella en la mano Aquella noche el mariachi Tocaba el abandonado Brotando mi llanta mares Por un amor desgraciado Aquel diablo embotellado Ya por mis venas corría Ya por mis venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Y como estrella que era Me la robó el nuevo día Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si es que andas buscando amores Aquí estoy yo Paloma, piquito de oro Chiquititita Que ganas de amor Que ganas de darte un beso de puro amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que ganas de amor Y hacer que te dé brinquitos el corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y al viento Y al viento gritemos juntos Viva el amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño Y vivir sin amor Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres, ven, haz unido en mi corazón Y deja que el mundo ruede Siga su marcha Y al viento Y al viento gritemos juntos Viva el amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño Y vivir sin amor Bésanos, vengo de la sierra Y aquí les vengo a contar Una parte de mi vida Lo que alcance a mencionar Y los que ya me conocen Testigos ellos serán Jaime es ese apellido Cierreño de corazón Y cuando tomo una chela Recuerdo con gran pasión Que vicios son las mujeres Me gustan de corazón En la sierra donde vivía Tuve un ranchito pequeño Mi padre así me enseñó Tener un rancho en el cerro Y por fuera del corral Ahí tengo varios recuerdos Que bonita es la sierra Aquella donde dejé La gran parte de mi infancia Que siempre recordaré Un saludo a mi familia Presente los llevaré Yo nunca fui a la escuela Y el tiempo no permitió Con señal con tan poco Llenando el cargador De mi pistola y mi rifle Esa fue mi distracción Ya con esta me despido Ya me voy a retirar De esta bonita sierra Nunca te voy a olvidar Si Diosito me permite Pronto vendré a visitar Te compro los segundos Que pasas a mi lado Te compro los minutos Te los pago al contador Te compro cada beso Cada caricia tuya Te compro el corazón Yo te compro tu amor Perdona si pretendo Comprarte con monedas Pero es que intenté Comprarte con cariño Si tienes ambiciones Yo te la realizo ¿Cuál es la condición Que te quedes conmigo? Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas Renuda flor de pie Y te compro la miel Que hay en tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro un silo entero Para vivir contigo Vendeme tu existencia Para yo seguir vivo Y te compro la miel Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas Que hay en tus dulces labios Que hay en tus dulces labios Para yo seguir vivo Sabe vida mía Porque lloro Porque te quiero Y porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre De tus amores Vive encantador Y fresca risa Con tu sonrisa Me haces soñar Paso las flores Paso las flores Paso los días Paso los años Me haces soñar Y a ti también Tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Porque tú fuiste Porque tú fuiste Mi primer amor Amo el aroma de las flores Amo el aroma de las flores Me haces soñar Me haces soñar Paso las flores Paso las flores Paso los días Paso los años Sufriendo Paso las flores Y a ti también Tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste Mi primer amor Yo le dije No te vayas Por favor No me des penas Mi corazón ya no puede Soportar Tantos problemas Mientras yo la aconsejaba A la puerta se acercó Me dijo Me dijo Voy a la esquina Pero ya No regresó Que se fue con un amigo Al quien tanto visitaba Cuando yo no estaba Cuando yo no estaba en casa Con ese hombre Se acostaba En el rincón de mi casa Me puse a llorar Me puse a llorar Por ella ¿Cómo pudo ser tan falsa Tan ingrata Y traicionera Que por ahí andan diciendo Que su amor Ya fracasó Con el rincón de mi casa Con el hombre que vivía Y por él Me abandonó Ojalá que no regrese No quisiera Ni mirarla Porque la sigo queriendo Y pudiera Perdonarla Que se fue con un amigo Al quien tanto Lo visitaba Cuando yo no estaba En casa Con ese hombre Se acostaba Para que son pasiones Acabo el amor Se acaba El amor Y el dinero Y el orgullo Se vuelve nada ¿Por qué no había venido Hermosa Prenda amada No había venido Mi bien Por enfame Con mi amor Ahí te dejé En el árbol De la esperanza Ahí te dejé En el árbol De la hermosura ¿Por qué no había venido Hermosísima Hermosísima Criatura No había venido Mi bien Por enfame Por enfame con mi amor Música Música Ahí te dejé Ahí te dejé En el árbol De la esperanza Ahí te dejé Ahí te dejé Hermosísima 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 Criatura No había venido Hermosísima Mi bien Por enfame Con mi amor Música 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 Que bonito huerto Tienes flor De Dalia Era mi amor El que lo andaba Regando Un besito Un besito Y un abrazo Cada en cuando Música Estoy rendido Por tu ingrato Corazón Música De tu jardín Me das una rosita Y que se llame Blanca Gloria Amapolita Música Me dijo La vida Mía Estoy solita Música Estoy rendido Por tu ingrato Corazón De tu jardín Me das una rosita Música Y que se llame Blanca Y que se llame Blanca Amapolita Música Me dijo La vida Mía Estoy solita Música Estoy rendido Por tu ingrato Corazón Música 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 Son las dos de la mañana Y yo a tus puertas tocando Chaparrita, ¿por qué no amas a este que te está adorando? Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chaparrita, eres la causa de esto que te está pasando Si este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Pero voy a darte la cor hasta que te canses chata Y me des tu corazón Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chaparrita, eres la causa de esto que me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Pero voy a darte la cor hasta que te canses chata Y me des tu corazón O que te canses chata con mi amante corazón O que te canses chata con mi amante corazón De ojitos cafés Yo te quiero mucho Como tú lo ves Te amo con terino Y con loca pasión Porque te has metido Aquí en mi corazón Tienes en tu boca Ladios de coral Quisiera con ansias Poderlos besar Tu cuerpo de diosa Quiero acariciar Tus labios de fuego Quiero saborear Quiero de tu amor Toda la pasión Que se está quemando Aquí en mi corazón Quiero acariciar Tus labios de besar Y que amar mis ansias Estas sed de amar Tienes en tu boca Labios de coral Quisiera con ansias Podernos besar Tu cuerpo de diosa Quiero acariciar Tus labios de fuego Quiero saborear Quiero de tu amor Toda la pasión Que se está quemando Aquí en mi corazón Quiero acariciar Tus labios de besar Y calmar mis ansias Estas sed de amar Y que amar mis ansias Ingrato amor, amor ingrato, amor que se aleja, que en el alma deja tristeza y dolor, ingrato amor. Amor que un día, mataste a mi vida abriendo una herida en mi corazón, ingrato amor, que tanto añoro. Más ya no imploro besar esa boca que tanto besé, ingrato amor. Pedacito de mi alma, amorcito que tanto adoré, ingrato amor. Más ya no imploro besar esa boca que tanto adoré, ingrato amor. Que tanto añoro, que tanto añoro. Amorcito que tanto adoré, ingrato amor. Hoy que regreso pa'l sur, quiero cantarle a Guerrero. Tierra que por donde voy, encuentro amigos sinceros. Porque exhalaba, cancino, también el paso morenos. Brindo respeto, soy iguala, cuna de nuestra bandera. Una vez pasé por casco, mil patas por donde quiera. Hay muchas hembras hermosas, hay muchas hembras hermosas, en buena vista de cuella. Ya me pasé por Guizuco. Por los cincuincos. Por los cincuincos malas. 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 Yo me amarré una morena, de pelo negro y muy largo. Por los cincuincos malas. Hay emplaceres del oro, nos conocimos bailando. Me dijo que ella nació en Ciudad Alta, mirando. Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero Yo nunca me olvidaré Ese es mi estado querido Tierra donde yo me creí Pena tras pena Las que destrozan mi vida Pena tras pena Las que destrozan mi vida Como lastima A mi pobre corazón Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Y a la vida sin tu amor Diosito santo Te veo besaré La piel amarga De su traición Pero la quiero Con toda el alma Como arrancarla De mi corazón Me voy muy lejos Pongo tierra De por medio Pues si me quedo Tú me vas a ver llorar Triste y cansado Triste y cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero Porque no quiero Diosito santo Diosito santo Te veo besaré La miel amarga De su traición Pero la quiero Con toda el alma Como arrancarla De mi corazón Desde lo alto De la sierra Vigilo toda mi siembra Que no se me están Los verdes Y me quemen Mis parcelas Aunque los tengo Comprados Hay veces Que no cooperan La lluvia moja La tierra Que mi mota Hace crecer Me gusta mirar La sierra Que ya empiece Enverdecer El fruto De mi trabajo Me va a dar Vida de rey Ya van para Cuatro meses Que me encuentro Aquí metido Con un gallo De la verde Hasta del hambre Me olvido En mi mente Solo tengo Cuidar día y noche El plantillo Traigo mi cuerno Terceado Y mi machete En la mano Inoculares Inoculares La noche No duermo No duermo Solamente Me imagino Que la estoy Empaquetando Y al otro lado La envío Y que con billetes Verde Me la pagan Eso gringo Esta vez No me la encuentran La tengo Bien Escondida Los ardos Parecen Perros Van buscando Mis plantitas Los finos La tapan Bien Y a ni el Boludo Las mira Si todo Me sale Bien Cosecharé Mis parcelas La metemos A secar Bien Escondida En las cuevas La empaquetamos Y lista Estará Para Venderla